¡Al huevo! Están estos hijos de putas botando ropa para poder dejar el monstruo Esos putos pasos ¡Vamos en Halloween! ¡Grabajoni! ¡Aquí presentamos al Tony, al Goni, a Lomar, al Quíñez y yo al tío! No, pero no hay pedo. ¡Esto, güey! ¿Qué se abre este hueso? ¿Qué no se ve? ¡Qué placer te comparto! ¡Este pobre corazón! ¡Oh, Dios! ¡A la verga, qué mal, güey! ¡¿Qué? ¡Es un brujo, güey! ¡Ey, no! ¡Qué mal, cabrón! ¡Qué mal, cabrón! ¡Qué mal, cabrón! ¡Qué mal, cabrón! ¡Dámela acá! ¡Tá vale, cabrón! ¡No, cabrón! Esa es de esa viabilidad loco. ¡Estaba vacía, la ticada! ¡No, cabrón! ¡Le queda aquí, Ñis! mi lente ya se me cayeron esta muro historiado de un rap porque es la milta we ah no me dije por donde era ah 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 viviendo el pecho morta no 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 r no uuuhhhh estoy violando vayte a todas por favor no mire, se me queda como ayuda saca los grommets uuuuh vamos a caminar ya a la verga se me coge esto al gor va a tirar la lata sin ver si que pasa allí Spring ¿Qué es lo tuyo? ¡Banecita! 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 ¡Dame tu colita! ¡Me deja de ser tan malva! ¡Me deja de ser tan malva! ¡Vamos toda la banda! ¡Banecita! ¡Banecita! ¡Jajajaja! ¡Banecita! ¡The tijd está bien! ¡Banecita! Sí, vamos a ver. ¡Qué transported amén! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video!